En las instalaciones del campo de paradas del Cantón Militar La Popa de Valledupar, se llevó a cabo la ceremonia militar de transmisión de la décima brigada del Ejército Nacional. El evento, precedido por brigadier general Néstor Enrique Caro Gutiérrez, comandante de la primera división, también estuvo acompañado por autoridades civiles, militares y policiales del Cesar. En la ceremonia, el coronel Mario Fernández Echeverry Bermúdez, comandante saliente de la décima brigada, hizo entrega del mando de la misma al coronel Gerardo Ortiz Ramírez, quien en su último año realizó el curso de altos estudios militares y está próximo a su ascenso como brigadier general. Después de una extensa trayectoria de mi vida militar, me encuentro hoy recibiendo el comando de la décima brigada, la cual está conformada por hombres que con sacrificio, lealtad y entrega, han venido trabajando diariamente y de manera incansable para mantener la tranquilidad en este importante territorio. Por ello, afianzo nuevamente mi juramento a la patria, comprometiéndome a trabajar de manera incansable y de la mano de todos ustedes, en búsqueda de alcanzar la estabilidad y la paz del norte del país. Para esto, invertiré toda mi energía y vitalidad, con el único fin de seguir sirviendo a nuestra nación. Estamos acá en el campo de paradas de la décima brigada, este día esplendoroso y con toda la Sierra Nevada de Santa Marta, dándole la bienvenida al señor coronel, próximamente brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante entrante de la décima brigada, en una ceremonia muy marcial en la que recibió el mando de esta unidad tan importante, el Ejército Nacional, con responsabilidad en los departamentos de La Guajira y El Cesar. Desearle la mejor de las suertes al señor coronel Ramírez en este nuevo reto, en medio de un tiempo complejo y con estos postulados de la seguridad humana, de la seguridad de personas y la seguridad colectiva, como primordial misión de nuestro Ejército Nacional, también resguardar nuestros activos estratégicos y los 403 kilómetros de frontera en los departamentos de La Guajira y El Cesar.